Mi nombre es Mauricio y trabajo en la atención telefónica de Antel. Cada vez que atendemos una llamada, escuchamos atentamente al cliente para poder guiarla hacia lo que busca. Lo importante es que la persona sienta que hay alguien que lo está escuchando del otro lado, que no es una máquina. Los que trabajamos en Antel asumimos un gran compromiso. Poner lo mejor para darle al país lo que necesita y honrar la confianza de nuestros dueños, todos los uruguayos. Mi trabajo no es solo atender el teléfono, sino que las personas sientan que estamos cerca de ellos. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos.